Comunidad asistió a audiencia de socialización de proyectos de explotación minera sobre el río Bugalagrande, hay voces a favor y en contra. Continúan investigaciones por asesinato de excomandante del Frente 21 de las FARC en Tuluá. Hospital Tomás Uribe apoya jornada de atención para habitantes de calle. Hay crisis institucional en el gobierno por la salida del fiscal, que tan importante es la JEP. Expertos opinan en CNC Noticias. En deportes, Cortulúa analiza Barranquilla, su próximo rival como visitante. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Iniciamos con información, pues un hombre resultó herido ayer en la tarde luego de un atentado sicarial ocurrido en una tienda del barrio Villanueva de Tuluá. Sicarios le dispararon con arma de fuego dejándole un impacto en el brazo derecho. Fue trasladado a un centro asistencial de Tuluá, donde se recupera. Las autoridades investigan los móviles y autores de este hecho. Ya están las primeras pistas del atentado en el que se vio involucrado el alcalde del municipio de Ovando. Buenas tardes, bienvenidos al informativo de la gobernación del Valle del Cauca. Aquí en Ovando acaba de terminar un consejo de seguridad, en donde se acaba de decidir primeras medidas de seguridad y hay primeras pesquisas frente al atentado en donde se vio involucrado el alcalde de esta población, Oscar Marino Vadillo, y dos personas más resultaron heridas. La gobernadora del Valle, Lilian Francisca Toro. Fue un posible atentado al alcalde. Salieron heridos dos personas que al parecer están fuera de peligro y lamentamos ese hecho y nuestra solidaridad para sus familias. En este consejo de seguridad llegamos a unos acuerdos en donde la investigación va a ser muy rápida. Va a haber un reforzamiento de la seguridad del señor alcalde, tanto por la policía como también con el apoyo del ejército. Yo lo que tengo que decir es una vez más gracias Policía Nacional, una vez más gracias Ejército, una vez más gracias Fiscalía General de la Nación y una vez más gracias señora gobernadora y gracias a Dios por guardarnos, por guiarnos y porque la fuerza del bien es mucho más contundente. Pero además se ofrece una recompensa para quienes den indicios sobre los autores de este atentado. La gobernación del departamento ha hecho un ofrecimiento, una recompensa de 20 millones de pesos. De ser necesario se aumentará más valorando la información aportada, todo esto para incentivar el aporte de información privilegiada que nos ayude a esclarecer el hecho y a orientar las investigaciones que hasta el momento van por buen camino y con unos importantes avances. Estas son las conclusiones del Consejo de Seguridad encabezado por la gobernadora del Valle de Lilian Francisca Toro, aquí en Ovando. Continuamos en el informativo de la gobernación del Valle del Cauca. La gobernadora del Valle del Cauca, Lilian Francisca Toro, se pronunció frente al homicidio del desmovilizado de las FARC, Jorge Enrique Corredor. Como desafortunado calificó la gobernadora del Valle en el proceso de reintegración y paz, el homicidio del desmovilizado de las FARC, Jorge Enrique Corredor, ocurrió en el municipio de Tuluá. Tuvo protección hasta el año 2018, desafortunadamente él no quiso tener más protección y pues aconteció esto. De verdad que lo siento muchísimo, muy solidario con su familia, con el proceso, porque además es un proceso de paz, es un proceso que queremos, en donde ya estas personas se reintegran a la sociedad. El excombatiente hacía parte de un grupo que adelantaba en el centro del Valle del Cauca un proyecto productivo agrario, jalonado por la gobernación del Valle del Cauca entre la comunidad campesina y excombatientes, en convenio con el PNUD y la ONU. Estaba trabajando precisamente para reintegrarse en procesos agrícolas y bueno, esto no puede generar que haya más personas asesinadas y que están tratando de reintegrarse a la sociedad. Y yo sí quiero que cualquier líder, cualquier persona que esté amenazada precisamente porque haya sido desmovilizada de las FARC o un líder social, pues nos informe para darle la debida protección. Precisamente la gobernadora del Valle exige al Ministerio de Educación la devolución de los recursos para la construcción de colegios. La gobernadora del Valle del Cauca hizo un enérgico llamado al Ministerio de Educación Nacional por la demora en la construcción de sedes educativas en 10 municipios del departamento. No, no solamente un jarón de orejas al Ministerio, también al FIE, que nos tiene aquí esperando después de que le enviamos los recursos allá para que pudieran contratar y ejecutar los colegios de nuestro departamento del Valle del Cauca. Los niños están esperando que se abran las puertas de esos nuevos colegios para aumentar la cobertura, para mejorar la calidad de la educación en nuestro departamento, pero resulta que el FIE no ha decidido jurídicamente qué es lo que va a hacer. Entonces, sí estoy llamando la atención a la ministra y al director del FIE para que nos den solución rápida, expedita y ya. Según Dileán Francisca Toró, es necesario que el Gobierno Nacional avance cuanto antes con la edificación de 11 sedes educativas en los municipios de La Victoria, Versalles, Bugalagrande, Huacarí, Restrepo, Ginebra, El Cerrito, Pradera, Dagui, Candelaria, tal y como se había determinado en el convenio 1098 firmado en el año 2017. Incluso le he dicho al director del FIE, se lo dije anoche, que me devuelva mi plata, que a mí me devuelva la plata y yo hago los colegios. El secretario de Educación Departamental aseguró que la administración seccional además cumplió con los demás requerimientos y exigencias que permitían el inicio de los trabajos. Estamos cumpliendo con todos los requerimientos documentales y con todas las licencias de construcción que también teníamos que gestionar desde acá, además de unas obras complementarias, entre ellas demoliciones de algunos de los colegios. En ese sentido, hoy la ETCE Valle del Cauca está al día y estamos a la espera de la celeridad del FIE y del Ministerio para cumplir con estas construcciones. El costo total de los establecimientos es de 49.435 millones de pesos, 32.000 millones aportados por el Ministerio de Educación Nacional. Nos vamos a una primera pausa comercial, al regreso espere más información en CNS Noticias. La ESE Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad. Y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. En óptica italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar, con increíbles descuentos especialmente para ti. En óptica italiana nos preocupamos por tu salud visual. Lleva tus lentes especiales y pregunta cómo adquirir la montura hasta completamente gratis. Óptica italiana, innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Proteja a su ganado con el mejor. Protéjalo con Master LP de Ourofino. La única ivermectina al 4% del mundo. Master LP posee un exclusivo sistema de liberación programada que le garantiza su acción por más de 130 días. Es un producto Ourofino Salud Animal, cada vez más cerca del ganadero. Dios los bendiga en realidad por ser la familia que son para mí. La verdad es que es impresionante y no tengo palabras para describir lo que siento en este momento. Esta es mi familia, esta es mi gente, a mi mamá, haciendo alepas, lo sacó adelante a todos nosotros. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde que también puede ver esta transmisión en Facebook a través de nuestra página CNC Tuluá Channel Plus. Continuando con más información, Veolia Aseo Tuluá en compañía de la CBC Centro Aguas y la Escuela de Policía Simón Bolívar celebraron en el Colegio Nazaret el Día Mundial del Reciclaje. Con la realización de animales marinos hechos con materiales reutilizables, los estudiantes del Colegio Nazaret conmemoraron el Día Mundial del Reciclaje con el fin de concientizar a las personas sobre los daños que pueden causar el mal uso de materiales como plástico, icopor, botellas, paneles de huevo, entre otros desechos en el medio ambiente. Veolia Aseo Tuluá en el marco del Día del Reciclaje buscó generar incentivos a los estudiantes del Colegio Nazaret a través de un concurso de elaboración de animales con material reutilizable. No solamente es por la fecha del Día Mundial del Reciclaje, esa actividad que realizamos en alianza con la Escuela de Policía Simón Bolívar, Centro Aguas y Corporación Autónoma del Regional del Valle del Cauca, lo que busca es generar en los estudiantes el compromiso del cuidado por el medio ambiente. No solamente nuestra fauna marina, sino también todo el entorno que hace parte de nuestra ciudad tulueña. La adecuada utilización del reciclaje y separación de basuras ayuda en gran medida a la conservación del medio ambiente, no solo en los océanos, también en los ríos, los bosques, mejora las consecuencias del cambio climático y disminuye las especies amenazadas. Nos permitimos participar en este proceso y en esta puesta en escena de una investigación muy interesante que celebra el Día Internacional del Reciclaje. Nuestros niños del Colegio Nazaret, en un proceso de investigación donde deben determinar qué tipo de animales de fauna marina se ven afectados a través de la contaminación, han hecho un desarrollo muy interesante donde propuestas de reciclaje, donde se muestran las especies amenazadas y cómo se pueden ayudar a defender de temas como el cambio climático y la contaminación del plástico en los océanos, nos dan una esperanza en nuestros niños de que ellos van a ayudar en conjunto con nosotros a la conservación del medio ambiente y por supuesto nos van a ayudar a desarrollar una actividad mucho mejor en pro de salvar la vida de nuestro planeta. Enhorabuena para el Colegio Nazaret y para todos aquellos que participaron de manera decidida en esta maravillosa muestra investigativa con elementos reciclados. El medio ambiente es nuestro hábitat y el cuidado depende de todas las personas que en el coexisten. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Reciclaje, los estudiantes del Colegio Nazaret realizaron una puesta en escena realizada con material reutilizable. Luego de realizar una investigación al respecto, los estudiantes realizaron manualidades en diferentes tipos de materiales que se pueden reutilizar y darle un diferente uso. Contentos con las exposiciones de los niños que hicieron sobre las especies que están en vía de extinción, las especies marinas. Entonces hicieron una exposición con material recuperable, elaboraron todos los animales que están en vía de extinción. Es así como hemos premiado los cinco mejores puestos. Los tres primeros puestos van a recibir puntos ecológicos acá en la institución educativa y obviamente van a recibir otro tipo de capacitaciones y la idea es que ellos sigan trabajando, innovando. Muy contentos de ver el compromiso de los niños, el compromiso del colegio. Fue muy bonito todo lo que nos expusieron, aprendimos muchísimos. Fue una exposición maravillosa, entonces felicitar y obviamente hacer el llamado a seguir trabajando por el medio ambiente, a seguir utilizando menos plástico que fue el énfasis que hicimos, menos icopor, menos cosas desechables para ayudar a cuidar el planeta. De las exposiciones realizadas fueron premiadas las cinco mejores propuestas. Bueno, este proyecto me parece muy bueno porque ayudamos al medio ambiente y que los niños pequeños también ayuden a reciclar, como los grandes y todo eso. Y estos eventos me parecen muy importantes porque a pesar de que disfrutamos mucho, aprendemos y nos concientizamos más de qué daño le estamos haciendo al medio ambiente. Las entidades encargadas de la actividad quedaron muy satisfechas por el compromiso que demostraron los estudiantes y la institución. En el Día Internacional de la Familia, diferentes funcionarios de la Escuela de Policía Simón Bolívar hablaron sobre la importancia de este núcleo social. Con motivo del Día de la Familia, varios funcionarios de la Escuela de Policía Simón Bolívar dejaron un mensaje importante para este núcleo social. La importancia de este evento es que toda la comunidad tenga presente que nosotros, policías, somos amigos y que esta gran familia policial acoge a toda la familia de la comunidad. Y estamos aquí para celebrar con actividades culturales, actividades de música, baile, recreación, mejor dicho. Que ellos sepan que son una parte fundamental de nuestra familia policial. Quiero expresar todo ese agradecimiento que tiene la comunidad de Tulao para con nosotros para compartir este día tan maravilloso que es la familia. La familia es algo grande, es algo maravilloso. Y este día lo estamos celebrando, Día Internacional de la Familia, para todos ustedes acá. Porque la familia es el pilar fundamental de toda sociedad y principal para la Policía Nacional. Cuidar a esos seres tan maravillosos que componen una familia grande. Lo que busca es exaltar la importancia que tiene la familia en la sociedad contemporánea. Por supuesto, a través de una nueva serie de elementos internacionales y de carácter multidisciplinario que hacen entender hoy a la familia, no solamente como un conglomerado tradicional de papá, mamá e hijos, sino también de familias monoparentales, familias de carácter diferente, que por supuesto están conformadas para ayudarle a los miembros a salir adelante y por supuesto tener una sociedad más incluyente, más oportuna, mucho más tranquila y por supuesto menos generadora de violencia y con mucha más tolerancia. Es importante este tipo de actividades que se vienen liderando por intermedio de la Vicerrectoría de Proyección Social con todas sus escuelas de formación policial. El día de hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Familia, una oportunidad para compartir con todas las familias del municipio de Tuluá, en especial los vendedores estacionarios que fueron reubicados en este sector, además de las personas residentes aquí en el municipio. En la tarde de hoy traemos unos artistas de la escuela, grupo musical, la entrega de regalos, compartir un momento entre la policía y la comunidad para estrechar los vínculos, para tener un servicio más cercano al ciudadano. Con música y baile se vivió esta gran experiencia en la que se pretendía ejercer un vínculo entre policía y ciudadano. El Hospital Tomás Uribe Uribe y la Secretaría de Salud Municipal realizaron la segunda jornada de salud para habitantes en condición de calle. La segunda jornada de salud para los habitantes en condición de calle cuenta con el apoyo del Hospital Tomás Uribe Uribe. El objetivo es convertirse en referente de salud pública a nivel departamental y nacional en el marco de la atención primaria en salud. Nos estamos vinculando, teniendo en cuenta el marco de la atención primaria en salud y la línea gerencial de ser un referente de salud pública regional y nacional. Esta población que tiene muchas necesidades sentidas, que ellos son habitantes y en situación de calle, pues hoy estamos en una participación del ámbito de la promoción y la prevención. En la promoción estamos haciendo la intersectorialidad con estas instituciones y fuera de eso estamos educando y conversando directamente desde una línea pedagógica con cada uno de los habitantes de la calle. En la parte de prevención nos hemos sumado a la toma de vaciloscopia y a la toma de pruebas rápidas para VIH, teniendo en cuenta las enfermedades de interés en salud pública, como es la tuberculosis, que es el que se está haciendo, y el SIDA. La jornada se lleva a cabo junto con el Hospital Tomás Uribe, el Hospital Rubén Cruz Vélez, los funcionarios de la Secretaría de Salud, que estamos a cargo del programa de habitantes de incondición de calle, para el cual estamos garantizando servicios de salud para tomar la muestra de RH inicialmente, para saber luego un duplicado en la registraduría municipal. Empezamos con la toma de datos y llenado de la ficha de caracterización para tener una claridad sobre cuántos habitantes actualmente tiene el municipio de Tuluá. Después de eso, pasan a una muestra del RH, se les hace junto con el grupo médico y ya luego pasan a una valoración por ingenio oral y por último se les hace todo lo que es la parte de vacunación. Las jornadas de atención para habitantes en condición de calle se realizarán cada ocho días con el apoyo de la Secretaría de Salud y del Hospital Tomás Uribe Uribe. Vamos con los indicadores económicos. Nos vamos a una pausa comercial. Al regreso espere los deportes en CNS Noticias. ¡Gracias! En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional. 350-887-7766 320-688-4650 Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. Sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela y Trébol. Producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural. Que no le falten sus hogares. Panela y Trébol. Energía para toda la vida. Mahaba, Kifa, Baisanos, majitos queridos. Hoy no voy a hablar de arroz. Voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México o Cuncún. Esta vez los voy a invitar a mi país. País bello, maravilloso en historia y religión. Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho Mucho Sabor pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají. Se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Dios los bendiga en realidad por ser la familia que son para mí. La verdad es que es impresionante y no tengo palabras para describir lo que siento en este momento. Esta es mi familia, esta es mi gente. A mi mamá, haciendo alepas, lo sacó adelante a todos nosotros. Gracias por seguir con nosotros. CNC Noticias consultó a dos expertos en temas de gobierno con respecto a la situación actual que se está viviendo con relación a la jurisdicción especial de La Paz. Según el magíster en gobierno Javier Jaramillo Giraldo, el tema de la JEP no es tan relevante comparado con otros temas que aquejan al país. En su opinión, no hay crisis institucional. En cuanto a la JEP, yo pensaría que la JEP no se debe ver y en la vida uno no debe ver las cosas como blanco o negro. La vida tiene matices y lo asociaría también a la JEP. Resulta que uno no puede ver a la JEP como algo positivo o algo negativo. Y además, considero que la JEP se venía construyendo y este es un proceso que viene de ocho años. Es decir, no es algo que se haya ocurrido de un momento a otro por un gobierno. Es algo que se venía construyendo sin defender ningún gobierno. Pero pensaría que poner en duda o volver a cuestionar la JEP sería retroceder sobre lo que hasta el día de hoy hemos avanzado. Y además, pensaría que es un desgaste también para el Congreso de la República estar discutiendo temas que ya deberían estar pactados. Entonces, ¿dónde estaría el tema de la salud, el tema de la educación o la seguridad en el país que también ha tenido en este momento que ha disminuido? Tampoco considera que sea tiempo de una constituyente. Pensaría que es un tema que, como hoy se encuentra el país, pensaría que no pensaría en una constituyente para este momento. Y además, ¿qué constituyente podría haber si el país de una u otra manera o al menos quienes nos gobiernan? Hay una polarización en este momento. Entonces, pensaría que para el país no es un buen momento para realizar una constituyente. Por otro lado, el abogado Jorge Calero considera que la Jurisdicción Especial para la Paz es de gran importancia como garantía del gobierno. Tenemos que decir de antemano que la Justicia Especial para la Paz es la garantía de la construcción y la solidificación de una paz estable y duradera. Digamos que lamentamos mucho todo el escenario de duda que se ha generado frente a la legitimidad de la Jurisdicción Especial para la Paz por parte especialmente del gobierno, quien ha venido liderando una deslegitimación frente a la Jurisdicción Especial para la Paz. Decir de antemano que en principio presentar unas objeciones frente a la estructura y al procedimiento de cómo podía actuar la JEP es de antemano un error, un error porque no solamente genera conflicto en un choque de trenes frente al Congreso y frente a la Corte Constitucional que seguramente también las va a rechazar, sino que genera algo mucho más complejo y es un mar de dudas frente a la ciudadanía y frente al conglomerado social en este caso que ha vivido o que ha estado tan expuesto a un conflicto tan complicado como es el que se dirimió por medio de los acuerdos con las FARC. En su opinión no hay ninguna crisis. Por lo pronto yo creo que no hay una crisis, creo que se han tomado unas decisiones que van acorde a nuestro bloque constitucional donde se ha creado la JEP, a las decisiones que quiso tomar el fiscal en su determinado momento de renunciar por las razones que expuso, aunque había haberlo hecho mucho antes cuando se había implicado en otros casos pero particularmente aquí en este momento eso es lo que ellos quieren generarle a la ciudadanía que hay una crisis institucional, quieren deslegitimar la Corte Suprema de Justicia quieren deslegitimar la Corte Constitucional cuando les rechace las objeciones que ellos sabían que no iban a pasar y ahorita quieren deslegitimar a la JEP con el caso de alias Jesús Santrich donde como les digo no se está poniendo de presente la culpabilidad o la inocencia lo único que se está haciendo es no extraditarlo para que sea juzgado aquí en Colombia de acuerdo a las circunstancias. Amigo ganadero, ¿quiere más peso y más plata por su ganado? Entonces controle los parásitos con Master LP y Ourovic, el dúo más efectivo. Recuerde, con Master LP y Ourovic diga adiós a los parásitos de su ganado. Master LP y Ourovic, productos de oro fino. Se realizó en la mañana de este viernes la audiencia de socialización del proyecto de explotación minera sobre el río Bugalagrande. Se contó con la asistencia de la comunidad y representantes políticos de Bugalagrande y Andalucía. Veamos algunos apartes. La Procuraduría Ambiental y Acuavaya, al igual que el Consejo y la Alcaldía de Andalucía, se oponen a la explotación minera del río Bugalagrande. Así quedó evidenciado en la audiencia pública ambiental que se realizó en el Coliseo Jorge Homero Giraldo en el municipio de Andalucía. El grupo minero Mining Group tramita licenciamiento ante la CBC para extracción de 210.000 metros cúbicos anuales de material de rastre y otros metales. No es lógico que nosotros dejemos dañar el ecosistema natural estratégico local. Para poder hacer esta intervención, nos hicimos acompañar en asocio de ASO RIBÚ, de ingenieros ambientales, de ingenieros en minas y agrónomos, que ahora cuando hable Hernando Jaramillo, vamos a expresar técnicamente la situación. Cuando desafortunadamente se nos alteró el orden, yo hubiera querido que primero hubiera hablado la parte técnica y luego la parte jurídica, tengo que ponerlos en contexto. ¿Quién nos dice eso? Nos dice un ingeniero de minas que en 1999, Jorge Humberto Pizarro, recorrió la cuenca del río Bugalagrande, y hace 15 días volvimos con él a recorrer esa cuenca y no quiero expresar por respeto de todos ustedes la expresión, la palabra que él nos dijo cuando vio ese estado del río de la bocatoma hacia arriba. Pero técnicamente, científicamente, les voy a leer. Los sistemas de explotación minera no son consecuentes con el entorno regional del territorio, ni con la particularidad que representa un río como ecosistema único. En el río Bugalagrande no existe un control sobre los volúmenes de explotación, pues la CBC no ejerce un seguimiento ni una evaluación permanente sobre estos procesos de explotación en claro privaritato de la norma que les exige estar haciendo esa vigilancia. No se tiene una referencia física para realizar el seguimiento a una profundidad de explotación aprobada en una licencia ambiental. Por ende, por conclusión, podría presentarse una sobreexcavación sobre el lecho del río y asimismo la imposición de una regulación basada en un límite en la profundidad. En la cuenca del río Bugalagrande, por favor, señores de la CBC, que luego van a recoger estas ponencias, no existen equipos y estaciones de medición para obtener parámetros de sedimentación en cargas y recargas. Por ende, no hay datos históricos o trazabilidad de estos, ni parámetros técnicos que sirvan como herramienta de comparación o evaluación de los estudios locales para soportar su idoneidad. No se conocen, para la cuenca del río Bugalagrande, planteamientos de la CBC sobre tasas mínimas de extracción que no sean la tasa de recarga de la fuente. Sexto punto. Con la implementación de este proyecto, podría verse afectada la cantidad y la calidad del agua superficial, poniendo en riesgo su distribución tanto para el consumo humano como para el consumo agrícola, pecuario o industrial. Séptimo. El uso de retroexcavadoras en explotaciones dentro del canal activo interfiere directamente en los hábitats del río y no permite un adecuado control del nivel de excavación, dejando superficies irregulares en el lecho. Octavo. La explotación de materiales de arrastre debe limitarse solamente a los sectores de degradación y activitados, sonificados y delimitados por el ponca del río Bugalagrande, como instrumento de ordenamiento jerárquico superior, teniendo en cuenta además que este documento debe ser actualizado de acuerdo a lo que le exige el decreto 1640. Noveno. El volumen de extracción contemplado en el contrato de concesión habla de los 151 mil metros cúbicos que hablaba. El cálculo de este volumen no tiene en cuenta el comportamiento hidráulico, morfométrico y sedimentológico del río. Y de acuerdo con la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas, se dice, no es lo que nos dijo ahora respetuosamente lo controvierto el representante de la empresa. Esta Academia nos dice, cuando se extraen del lecho de los ríos y quebradas rocas, arenas o cascajos, o mezclas de estos materiales, la cavidad que se forma es luego rellenada por el material que arrastra el río, generalmente después de la siguiente época de lluvia. Pero en ningún momento, en ningún momento ocurre una nueva formación de rocas, arena o cascajos. Por eso, por consiguientemente, amigos, no se trata de una renovación del material del río, sino del transporte de materiales desde un sitio del sistema del río hacia arriba. Óigase bien, esto no lo está diciendo Jorge Enrique González, lo estoy leyendo por una expresión científica de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Entonces, para que no vamos a aceptar, que no, que tranquilo, es que con las dársenas, eso sacamos el material y luego en un mes, en dos años, cuando vuelva el río, vuelve y no, no, eso tiene unas implicaciones. En esta área, es el ecosistema natural estratégico. Si nosotros, queridos amigos, no tenemos en cuenta una frase de un escritor premio Nobel que dice, el infierno es ir a la deriva y el cielo es ir llevando fuertemente el timón. En este momento, no tenemos el timón del río Bocala Grande. En este momento, vamos a la deriva. Por eso, esta audiencia pública, esta llamada de atención cordial hacia las autoridades municipales, hacia la CBC, es urgente. ¿Y por qué es urgente? Porque el mismo Departamento Nacional de Planeación nos ha dicho, entre los años 2006 y 2014, en Colombia, se presentaron, oíjase bien, 21.594 emergencias por eventos de origen natural. Y en ellas, fallecieron 3.181 personas. Han perdido la vida. Y todo porque no se tiene la debida precaución. Y todo porque no se tiene la debida funcionalidad, el debido cumplimiento. Entonces, ustedes preguntarán, ¿pero es que el río es el culpable? No, señores. El río no es el culpable. El culpable somos nosotros y en particular las autoridades ambientales y las autoridades municipales porque no ejercen un ordenamiento territorial. Ahora nos vamos a una nueva pausa comercial. Al regreso espere más información. En CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Porque mamá merece un mes completo. Perfumería y joyería Eclipse invita a sus clientes durante todo el mes de mayo a disfrutar de sus grandes promociones. Lleva sus productos hasta con el 30% de descuento. Amplia gama en perfumería nacional e importada, joyería, relojería y accesorios. Te esperamos. Calle 26, número 22, 29 centro. Ventas al por mayor y al de tal. Porque el amor de mamá lo merece todo. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía, a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Dios los bendiga en realidad por ser la familia que son para mí. La verdad es que es impresionante y no tengo palabras para describir lo que siento en este momento. ¡Esta es mi familia! ¡Esta es mi gente! A mi mamá haciendo alepas lo sacó adelante a todos nosotros. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra Cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe, 225-0973. Celular, 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Soy un enamorado de Tuluá, porque en esta tierra me siento feliz. Aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida. sé que juntos podemos hacer grandes cosas. Bienvenidos a los deportes en CNS Noticias. Cortuloá se prepara para su próximo compromiso deportivo por torneo Águila. Esta vez se enfrentará a Barranquilla FC en calidad de visitante. Los jugadores se encuentran concentrados en el reto que viene y sobre todo para decidir si siguen sumando. Ya el grupo está mentalizado en el otro partido y ya entrenamos bien y ya estamos listos para afrontar ese compromiso. ¿Cómo afrontar a este Barranquilla para que no le haga daño a Cortuloá? Sí, sabemos que Barranquilla es un equipo que se agrupa bien y sale muy rápido en las contras y también tiene buen juego. Entonces, debemos estar bien concentrados, bien parados y tener la posición del balón que es lo que nos caracteriza. Barranquilla de cero, ¿no? Este grupo se colocó con el triunfo del Real Cartagena, todos con tres. Sí, ese triunfo ahí nos puso de primeros, todo el mundo con tres, ya está de cero todo y ya depende de nosotros sacar los resultados para estar en la final. Una tranquilidad, ser primeros, pero con la responsabilidad de ustedes particularmente de lograr importantes resultados en Barranquilla. Sí, sabemos que eso no significa nada, tenemos que hacer nuestro trabajo, dependemos de nosotros mismos y tenemos que salir a ganar todos los compromisos que nos quedan. Para ganar, así sea el punto, ¿no? Los tres, si Dios lo permite, en Barranquilla el día lunes, tres de la tarde, para el domingo y no el lunes y venir aquí a recibirlo los dos, a Barranquilla, Leones, seis puntos también de sumar. Sí, siempre tenemos la mentalidad de ganar, donde vamos, siempre vamos con esas ganas, con esa ilusión de ganar y nunca vamos a buscar otros resultados sino de la victoria. Yo creo que viene un gran reto, venimos de una derrota, nos duele, pero venimos con la certeza de que vamos a sacar unos resultados de visitantes y sabemos que venimos de fuertes del local, entonces va a ser un punto a favor. ¿Les colaboró Cartagena ganándole a Barranquilla, no? Sí, sí, yo creo que sí, obviamente estamos haciendo fuerza, estamos entrenando en la tarde y vimos el partido, también vimos cómo se movían, creo que quedamos de primeros por mayoría de goles, entonces tenemos que seguir en ese puesto. Se colocó sabroso este grupo, todos con tres, domingo partido importante, el día lunes importante frente a Barranquilla. Sí, sí, ya puso rico esto, ya el equipo que va perdiendo yo creo que se va quedando, entonces tenemos que mantener el complice firme y seguir sacando buenos resultados. José Hugo, ¿cómo plantearle este compromiso a Barranquilla para lograr traer puntos importantes que le dé la certeza a Cortulúa que sigue avanzando? Yo creo que nosotros venimos jugando bien, con el fútbol que venimos haciendo siempre nos ha ido bien, entonces creo que son pequeños detalles individuales que tenemos que mejorar como siempre, entonces vamos a ir con nuestro fútbol y a jugar lo que nosotros venimos haciendo. Creo que está en el manejo de la pelota, creo que ayer tuvimos la posibilidad de ver el partido y con la tenencia se le puede hacer mucho daño a ese equipo, creo que se repliegan mucho, ellos juegan mucho metido en su arco, hay que aprovechar eso y tratar de aprovechar las individualidades de nosotros para poder buscar el resultado a favor de nosotros. futbolísticamente Cortuló es superior a este Barranquilla, ¿cómo van a salir a jugarle Leones ya que lo han visto como juego? Bueno, en mi concepto yo creo que irá a poner el mismo equipo, creo que el partido que tuvimos contra Leones no creo que vaya a ser cambio de nada, se tuvo un altibajo ahí, pero bueno, creo que el equipo viene haciendo las cosas bien y tenemos equipo con que sacar el resultado allá con Barranquilla. Observando el partido Cartagena-Barranquilla ayer, debilidades de este equipo grandes en zona defensiva y en sus laterales también y cortular muy rápido. Sí, sí, hay que aprovechar eso, creo que la pelota aérea a ellos les cuesta, hay que aprovechar los tiros de esquina, las faltas de costado de nosotros, aprovecharla para poderle hacer daño a ellos, creo que ese punto hay que aprovecharlo. En Tuluá se practica el badminton, un deporte de origen inglés que cada día adquiere más seguidores desde el corazón del valle se practica con el fin de obtener una buena representación para los juegos departamentales. El badminton es un deporte parecido al tenis que se practica en una pista mucho menor y en el que se enfrentan dos jugadores o dos parejas, consiste en impulsar el volante, pequeña pelota con forma de media esfera y con plumas en su lado plano mediante una raqueta ligera y de mango largo. Los partidos se disputan a tres mangas de 21 puntos cada una. Es llamado badminton porque se jugó en la antigüedad en Inglaterra en una hacienda llamada The Badminton House y de ahí nace el nombre como badminton. El badminton es un deporte de voleo en el que un gallito volante que es un corcho con unas plumas debe ir de lado a lado pasando una malla a media altura. Este deporte se practica, se juega uno contra uno o dos contra dos también se puede jugar mixtos dobles un hombre y una mujer contra un hombre y una mujer. En nuestro país existe la Federación Colombiana de Badminton y Tuluá no es ajeno a este deporte. En Colombia hay torneo nacional constantemente los jugadores están en competición mediante las diferentes ligas que hay tanto la liga de Antioquia la liga del Valle diferentes ligas. Desde Tuluá los deportistas se preparan para participar en esta disciplina en los Juegos Departamentales. Las proyecciones que tenemos para este año es participar en los Juegos Departamentales y obtener alguna de las medallas en individuales y en dobles. Quienes deseen conocer mucho más pueden acercarse al Club de Badminton en Tuluá. Les hago una invitación a toda la comunidad tulueña para que se acerque a practicar el deporte del badminton tanto aquí en el Coliseo de Benicio Echeverry como en el Polideportivo Alameda. El badminton un deporte que vale la pena explorar. La selección Tuluá de voleibol continúa su entreno con el fin de prepararse para las justas departamentales en Buenaventura. Su entrenador Gabriel Aldana nos cuenta detalles de la preparación. El reto es grande y Gabriel Aldana lo sabe por eso entrena fuertemente con su equipo de voleibol para desempeñar un excelente papel en Buenaventura. Para el 29 de mayo al 3 de junio estaremos cumpliendo un foqueo muy importante en la estrella municipio de Antioquia donde estaremos midiendo fuerzas y ultimando los últimos detalles con la selección para estructurar el equipo y cómo vamos a jugar en Buenaventura. Bueno, Tuluá este año presenta un buen equipo una buena talla tenemos dos jugadores muy importantes uno que mide 1'98 y otro 1'96 y tenemos tres jugadores de 1'86 un promedio de estatura de 1'84 que es muy buena para enfrentar los Juegos Departamentales. Los Juegos Departamentales lo exigirán todo así como él lo exige de sus deportistas. Este Juegos Departamentales se convocaron 18 jugadores donde ya hemos definido la nómina de 12 y de los cuales los estamos foqueando para llevar una buena representación de Tuluá a Buenaventura. Desde ya tiene analizado sus principales contendores. El rival es fuerte siempre Cali tradicionalmente Buenaventura cuenta con un buen equipo está Cartago y está Roldanillo. Creo que vamos a hacer una buena representación y esperamos estar disputando la final. Con la fe puesta en el trabajo que adelanta con sus muchachos el profe Gabriel Aldana espera darle muchas alegrías a Tuluá en Buenaventura. Nos vamos a una pausa comercial al regreso espere más información en CNS Noticias las noticias que usted quiere ver. Centro Comercial Bicentenario Plaza en Tuluá El futuro está aquí 290 locales en el primer nivel 66 locales en el segundo nivel 105 parqueaderos para vehículos 220 parqueaderos para motocicletas Molde Comidas Zona de Juegos Estás a tiempo de invertir en el lugar más estratégico y con mayor proyección del Valle del Cauca Bicentenario Plaza El centro comercial que enamora Gustavo Vélez Román Alcalde Municipal Fuertes valientes y amorosas Llegó el momento de consentir a la reina del hogar y Surtitez tiene todo para sorprenderlas hermosas blusas jeans exclusivos y cómoda ropa interior ¿Qué esperas para hacer feliz a mamá con Surtitez? Demuéstrale cuánto la amas Surtitez Bueno bonito y barato Surtitez tienes ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Buenos días Buenos días vengo a reclamar vengo a reclamar mi chancecito Buenos días caballero vengo a reclamar 500 mil pesos que me gané con el 25 07 y Chontico A A el 25 07 yo también jugué el mismo número ay lo felicito y el 4 yo vengo por 20 milloncitos Tú decides cuánto apuestas tú decides cuánto ganas acércate ya a cualquier punto gane y juega aplica descuentos de ley soy un enamorado de Tuluá porque en esta tierra me siento feliz aquí nací y he vivido los mejores momentos de mi vida sé que juntos podemos hacer grandes cosas necesitas tramitar tu pasaporte es sencillo rápido y sin intermediarios recuerde la cita es gratis disponible todos los días oficina de pasaportes del Valle del Cauca nueva oficina en el Centro Comercial La Estación Torre B Piso 1 Gracias por seguir en CNS Noticias el dirigente político Orlando Gallego se adhirió a la campaña a la alcaldía del precandidato John Jairo Gómez Aguirre hablemos de política en CNS Noticias hoy estamos de fiesta siento una inmensa alegría acompañar a una persona de las cualidades del doctor John Jairo he tomado la decisión de acompañarlo porque veo que que para Tuluá y para los tulueños es la mejor opción o sea valoramos lo que ha hecho el mandatario local valoramos lo que ha hecho el doctor Gustavo Vélez pero ya terminó no hay reelección no hay reelección entonces hay que buscar otro y el otro que puede seguir haciendo las cosas de pronto no solamente igual sino mucho mejor es John Jairo Gómez Aguirre el noroccidente tulueño requiere de muchas obras yo llevo viviendo aquí 50 años y como lo decía Laura en su intervención tenemos muchas necesidades o sea innumerables buscar la manera de escenarios deportivos buscar el municipio tiene que tener un banco de tierras donde pueda tener por aquí para estos lados de pronto hoy no lo tendremos al pie pero si más abajito unos lotes donde el día de mañana podamos desarrollar más obras porque es que Tuluá ha crecido mucho para este lado hoy la mitad más de la mitad de los tulueños viven de la carretera hacia abajo entonces necesitamos mucha infraestructura y muchas cosas que beneficien la calidad de vida de todos los tulueños y tulueñas que vivimos por acá hay muchos barrios por acá que realmente no les quedó espacio para parques entonces hay que ir pensando en unos lotes grandes para hacer escenarios deportivos un polideportivo por aquí no tenemos polideportivo por aquí necesitamos infraestructura en piscinas olímpicas por llamarlo así en buenos parques recreacionales o sea esto es otro tulue esta es una tulue la tulue que trabaja la tulue que madruga no quiero ir con esto que los de arriba no lo hagan no la mano de obra menos calificada y más barata es la que estamos por aquí en estos lados o sea la gente por aquí también merece y eso es lo que vamos a buscar llevarle a toda esta comunidad de la mano de nuestro alcalde obras que mitiguen el atraso que tenemos nosotros los tulueños en este lado es la consolidación de unos equipos de trabajo de gente que somos del sector noroccidental de Tuluá de personas que nos entendemos que hemos salido adelante con sacrificio y que hoy se están concretando si antes no fue era porque no era el momento los tiempos de Dios son perfectos y este es el momento para iniciar una campaña y gobernar bien la ciudad de Tuluá para mí es muy placentero que la gente de la ciudad siga llegando al proyecto político la gente para la gente cuántos van a llegar yo no sé lo que sí sé es que seguiré todos los días de mi vida de aquí hasta el día de las elecciones andando la ciudad hablando con la gente proponiendo temas escuchando temas de la ciudad y si ello atrae a más dirigentes bienvenidos sean siempre y cuando los acuerdos sean como con Don Orlando proyecto de ciudad continuar continuar con el avance en la recuperación de espacio público pero articulando los derechos del espacio público con el derecho al trabajo o sea con orden con disciplina pero con respeto por los derechos de las personas que durante muchos años muchas décadas le han dado la vocación de calle comercial a nuestra calle 25 el próximo domingo 19 de mayo en el corregimiento de Galicia elegirá mediante consulta popular a su candidato al consejo de Bugalagrande uno de los postulados es Fernando Jaramillo López mi nombre es Fernando Jaramillo López tengo 55 años de edad a pesar de que la mayor parte de mi tiempo la he vivido en la ciudad también compartí muchos años de mi vida en el campo al lado de mi abuelo Marco Jaramillo Botero quien tenía una propiedad en el corregimiento de Paila Riva municipio de Bugalagrande donde pasaba las vacaciones junto a él de mi abuelo tengo el recuerdo de que a pesar de ser una persona que no tenía grandes extensiones de cultivos de café llegó a ser el presidente de la cooperativa de caficultores de Sevilla segunda cooperativa fundada a nivel nacional después de la de la de Pereira de mi abuelo tengo grandes recuerdos como fue la donación del terreno para la escuela de Paila Riva escuela esta que después de 60 años sigue funcionando y sigue recibiendo a los niños y a las niñas del corregimiento mi abuelo me inculcó valores como la honestidad y el amor por el trabajo en el campo mi abuelo me enseñó a no sentir vergüenza por andar con la ropa sucia si esta suciedad era producto de un trabajo honesto nunca dejé de soñar con el regreso a esta tierra y desde hace tres años cuando mis hijos fueron adultos e independientes hice realidad este sueño esta vez regresé a Galicia donde espero morir de viejo y feliz en Cali trabajé en el sector público y privado una de las experiencias más satisfactorias pueda haber implantado en las empresas municipales de Cali en el proceso de recaudo sistemas de pago mucho más amigables y eficientes para los usuarios me han propuesto que sea concejal del municipio de Ugalagrande como representante de la zona rural a pesar de mi formación como administrador de empresas de la Universidad de Icesi quienes me conocen saben que tengo el alma y el corazón de campesino como todos ustedes si me eligen concejal saben que cuentan conmigo para liderar proyectos de beneficio común y recuerden del 8 al 14 de julio están abiertas las inscripciones de cédulas de 10 de la mañana a 6 de la tarde inscriba su cédula ejerza su derecho a votar y haga de Galicia un corregimiento con progreso ahora nos vamos con la sección de la Cámara de Comercio de Tuluá hace 9 años creamos el proyecto de un restaurante tipo franquicia en la ciudad de Tuluá especializado en crepes en el año 2010 inicié con un pequeño equipo inicié todo lo que fue pues la parte de los crepes y desde ese momento hasta ahora llevamos 9 años a través del tiempo fuimos identificando los gustos de las personas entonces fuimos innovando y fuimos metiendo insumos muy autóctonos de nuestra cocina como lo son el maduro el chorizo el maicito cosas que les gusta mucho a la gente y eso lo fuimos implementando en cada plato y diseñando platos especiales para cada persona el apoyo de la Cámara de Comercio ha sido muy bueno porque en momentos donde uno cree que lo sabe todo y que está muy bien vienen digamos unos declives o unos momentos difíciles el programa Crece nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica para los años venideros teníamos digamos una visión y una visión como empresa pero no teníamos el plan estratégico como tal y ha sido un apoyo muy bueno yo soy Julián Angulo propietario de la Crepería hago parte del programa Crece de la Cámara de Comercio de Tuluá y tú ¿qué esperas? en este noveno aniversario la Crepería ha preparado unas promociones especiales para todos nuestros clientes ven y disfruta de nuestras promociones hasta aquí toda la información en CNS Noticias recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus nos vemos en nuestra próxima emisión feliz tarde nos vemos en nuestra ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!